Si quieres puedes pasar acá y la cantamos y nos rendimos y la adoramos. Es un acto simbólico de decir que Señor aquí voy, este es más allá. Abre las puertas. Abre las puertas de mi corazón. Ven, amado mío, te necesito. Cuánto te he anhelado, más te anhelo hoy. Ven, amado mío, te necesito. Como tierra árida y seca. Oh, así mi alma está sedienta. Tiene tus brazos a él. Cerca de ti quiero estar. Oh, cerca, cerca. Cerca de ti adorar. Y si ves que me palpita el corazón. Es que solo te entorno esta canción. Te necesito, te necesito. Abandónate a su presencia, abandónate a sus brazos. Abandónate, abandónate. Abre tu corazón. Abriré las puertas de mi corazón. De mi corazón. Ven, amado. Ven, amado mío. Te necesito. Como tierra árida y seca. Oh, así mi alma, oh, así mi alma está sedienta. Oh, venid a las aguas. Venid a los sedientos y beban. Oh, cerca, cerca de ti. Yo quiero estar y adorar y adorarte. Oh, te adoramos, papá. Te adoramos en medio del dolor. Y si ves que me palpita el corazón. Es que solo, solo te entorno esta canción. Te necesito, Dios. Oh, sí, Señor, te necesitamos, te necesitamos. Nos rendimos, nos rendimos. Cerca de ti quiero estar. Oh, cerca, cerca. Cerca de ti adorar. Y si ves que me palpita el corazón. Es que solo, es que solo, es que solo, solo te entorno esta canción. Oh, te necesito. Amado mío, yo me rindo. Me desnudo delante de ti. Te confieso, ha sido difícil. Ha sido difícil esta espera, sí, Señor. Oh, Señor, ven, llénalo todo. Llena nuestro corazón con tu presencia. Te necesito, te necesito, Dios. Te necesito.